¡Grabando! Yo te amo y por siempre te amaré Eres la razón de mis días Por ti todo daría mi vida Solo en tus ojos encuentro El amor verdadero Mi vida Tuve que alejarme un día Y olvidarte no pude Mi niña Nada, nada lleva mi alma Si no estás a mi lado Mi niña Yo te amo y por siempre te amaré Y en mil más te llevaré 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 El amor verdadero, mi vida Tienes que alejarme un día Y olvidarte no pude olvidar Nada, nada lleva mi alma Si no estás a mi lado, mi niña Yo te amo y por siempre te amaré Y en mi alma te llevaré Y en mi alma te llevaré ¡Eso! ¡Lucas!